Juergón, ¿no? Y pensar que esto une a todos. No esquipees y zapea. ¡Carlitos! Una entrevista por 28. ¡Pero el junca lo tiene la tía Mari! ¡Oh, Carlos! ¡Mari, el junca! Me lo pidió cabeza. ¿Cabeza? ¿Y el junca? Se lo presté a Panchito. Panchito, el junca. ¡Se lo presté al Tyson! ¡Tyson! ¿Tienes el junca? Sí, aquí está, pero... ¡Está lleno! Un barrio unido jamás será aburrido. Tenemos barrio, tenemos 28, tenemos cristal.